Bueno, cuando emprendimos a programar, una de las primeras cosas que hicimos eran los diagramas de flujo que nos permitían pensar en un método para resolver un problema gráficamente, ¿vale? Y empezaban unos símbolos iniciales y terminales, que eran estos un circulito, unas actividades que voy haciendo en medio y decisiones, ¿vale? Y luego flechitas vía archivo, etc. Pero esto no lo usábamos mucho, ¿vale? Entonces, ejemplo, si la lámpara no me funciona, primero menos está enchufada, es una decisión, una pregunta. Que no, la enchufo. Que sí funciona. Que sí está enchufada. Miro si está la bombilla fundida. Si está fundida, cambio la bombilla. Que no, pues que la lámpara está fundida. No funciona porque si está enchufada y está la bombilla bien y no funciona, tengo que comprar una lámpara nueva, ¿vale? Están así. Insertar figuras muy fáciles. Tenéis que insertar formas. Inserté la forma, la ponéis bonita, le agregáis texto y ya está. ¿Vale? Pero interesantes históricamente los diagramas de flujo, ¿vale? Sobre todo para los programadores.